Música Temporada de verano, Playa Unión sin guardavidas hasta el 15 de diciembre. Se aconseja a la población que tome los recaudos necesarios en caso de bañarse. Zupa y Estía realizaron protestas frente a Casa de Gobierno. Reclamaban una rápida resolución del conflicto derivado de la paralización de la flota en el puerto de Rawson por parte del SOMU. Cambio de sentido, desde hoy la avenida 9 de julio es doble mano en la ciudad de Trelew. Se pusieron en marcha nuevos semáforos y se colocó carteles de señalización. Repasamos también el clima para mañana viernes en la ciudad de Trelew y Puerto Madryn. Se espera un clima muy agradable con una mínima de 10 grados y una máxima de 27 con el cielo algo nublado. En Comodoro Rivadavia se espera un día con el cielo algo nublado, una mínima de 10 y una máxima de 24 grados. En Esquel se espera una mínima de 0 grado y una máxima de 18 con el cielo también algo nublado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!